Así que es un encuentro muy bueno y estamos, a partir de todos estos debates, llegando a una unidad de concepción para tener una unidad en la acción. Porque nosotros, sobre todo los de mi generación, somos de organización, no somos de individualidades. Estamos construyendo, como decían, un cerebro colectivo para pensar de conjunto una acción. Así que bueno, yo estoy a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional, de Seguridad Nacional, asuntos estratégicos, porque tenemos que tener política para todos los espacios, culturales, económicos, sociales y también desde el punto de vista de la defensa. El primer punto que planteamos es defender lo que se adquirió durante estos años de democracia, sobre todo con Néstor y Cristina, tanto a nivel nacional, como por ejemplo que el poder político conduzca a las Fuerzas Armadas, a la defensa y también a nivel regional, con la UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano, etc. Así que empezamos a procesar estos temas y a definir políticas. Así que ahora se viene la marcha federal el próximo viernes, así que estamos apoyando y confluyendo todos para producir ese argentinazo. Así que estamos con optimistas, ya estamos acostumbrados, siempre poniendo el pecho y en la primera fila junto al pueblo, junto a los más necesitados. No.